El Gobierno Municipal de Ciudad Fernández pagará en suma un laudo laboral de 999 mil pesos en partes iguales a tres ex trabajadoras del DIF que interpusieron una demanda desde el 2011, informó la síndico municipal Natsalí Hernández Reina. Ahorita tenemos uno que actualmente estamos pagando, que es de unas señoras que estuvieron trabajando en DIF y se les está pagando de manera mensual. Este laudo nos salió por más de un millón y ciento dos mil, más o menos. Aquí hemos estado en constante comunicación con los abogados de los representados y hemos tratado de que sean convenios que no afecten tanto al erario del ayuntamiento, realizando convenios de manera no afectando tanto. Entonces, hemos hecho ahorros, se puede decir que ahorros, pero en sí nos ha tocado pagar los laudos heredados de las administraciones pasadas y que lamentablemente ha pegado en lo que es la actual administración. La representante legal del ayuntamiento indicó que ya firmaron el convenio Juana María Jiménez, María Luisa Salas Juárez y Sabina Hurtado Vega, que elaboraban en el área de INAPAM y será liquidado en su totalidad en el mes de septiembre. Sí, y pues no hemos tenido más remedio que, en lugar de heredarlos, estamos tratando de que sea el ayuntamiento que quede limpio de laudos, porque en la actual administración no tenemos más que tres asuntos y los cuales no se ha culminado en laudos.